que calor en la arena me calienta más fuerte que el sol 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 nena qué problema si te Si te hago el amor Si te hago el amor Cuando me bailas así De ti quiero repetir Los besos que tú me das Mami yo te lo advertí Deja que fluya La temperatura tuya Dios bendiga esa nalga suya A ti no hay quien te sustituya Si cuando sea en el sol Ya te quiero ver Nos comemos con la mirada Nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura Tu estas dura Nadie esta a tu altura Tu me tientas Hoy quiero darte Cuando sea en el sol Hoy solo yo quiero contigo Ya te quiero ver Tu y yo mami vamos a pasarla bien Que calor en la arena Tu me calientas mas fuerte que el sol 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 nena Que problema si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Baby Tu y yo Bainando encima la arena Una como tu que problema Te quiero de almuerzo y de cena Oh 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 Tu mamá contigo se paso Oh 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 Quisieron completa tienes dos 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 Quiero los papeles de ese dos 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 Lo hacemos despacio y lo hacemos despacio Yo soy Richard Miley, el novio tuyo es 급acio Pero yo esta buena Sin tener que ir al gimnasio Oh 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 oh弥さん Me ven tan buena sin tener que ir al gimnasio Oh oh yo me caso Oh 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 Qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Y calor, wow, en la arena tu me calientas mas fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Oh, 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 oh